El Instituto de Formación Docente en Artes Me acompañan en esta mesa los directivos, el equipo directivo del Instituto de Formación Docente en Artes y los organizadores del seminario de tango, salsa y bachata que va a tener lugar este sábado en la Casa del Bicentenario. Ellos van a brindarles mayor información. Institucionalmente lo que yo quiero en este momento es fundamentalmente agradecer en nombre de la municipalidad a las instituciones, a los artistas, a organizadores de espacios de cultura que confían plenamente en la Secretaría de Cultura y Educación. Nosotros valoramos el gesto de vincularnos permanentemente todos los que hacemos posible que Reconquista se constituya sin lugar a dudas en la Ciudad Cultural del Norte Santafecino. Queríamos informar que en el día hoy, hoy es 22, culmina, hacemos el cierre de la Semana de las Artes, la vigésimo tercera Semana de las Artes. Es gratuito, abierto a todos los espectáculos que vamos a empezar a realizar a partir de las 17 horas es para todo público, es gratuito, pueden participar, el instituto abre su puerta y vamos a la comunidad, o sea, el arte al encuentro de la comunidad. Además de las intervenciones, también los alumnos de segundo y tercer año van a participar interviniendo como estatuas vivientes. En el centro de estudiantes, va a haber muchos grupos musicales de la región y de acá locales, como por ejemplo los cronfulanitos, cuerda floja, inconsciente colectivo, monos verdes, algunos de los alumnos que van a participar y de los grupos. También los alumnos del centro de estudiantes van a armar un buffet donde podrán adquirir bebidas y algo para comer. También en el marco de la Semana de las Artes, mañana, 23, en el Teatro Español a las 21 horas, los alumnos del coro de la institución va a presentar la misa criolla con la invitación especial de Carlos Pino, que fue uno de los fundadores de Los Trovadores. Y también hoy tenemos como el espectáculo masivo un pericón nacional a cargo de la profesora Magdalena Maidana con alumnos de las distintas carreras de música, artes visuales y teatro que van a participar con este gran pericón nacional. Así que están todos invitados y agradecemos por supuesto a Erika por brindarnos este espacio y el intercambio que podemos hacer con Cultura. Así que muchas gracias Erika. ¡Gracias!